Yo jamás toqué otra piel Con tanto y tanto amor Y sé bien que aún extrañas mi calor El alma, o sea, más bien la voz y el alma O sea, no es mi voz, sino el alma que canta Y que usa mi voz, que es el instrumento Hay una energía muy bonita en todo La compañía Pero todos están maravillosos Qué grandes bailarines, acróbatas Porque se necesita ser acróbata para hacer todo lo que hacen Y qué buenos cantantes ¿Y qué te deja, Isabel? ¿Qué me deja? ¿Quién me hace llorar? Cañón Porque de alguna manera es... Muy bonita Aunque diferente Parece que Isabel se fue y los dejó a todos Por su fama, por su rollo Y abusó de la vida y de todo Y regresa y ahora quiere ser aceptada Lo cual es mi hermano Pues yo también regreso Aunque no desprecié a nadie en mi vida Pero el regreso es difícil La aceptación, las nuevas generaciones La gente nueva en el espectáculo Que te hace nada Y tuve la humildad suficiente de De alguna manera volver a empezar Desde donde fuera Cualquier escenario es maravilloso No hay trabajos pequeños ni vergonzosos Y cuando canto vuelve Mi alma vuela entonces Pude aceptar Trabajar Yo donde pueda cantar Ahí voy a cantar Y la vida me fue llevando Más arriba, más arriba Otra vez, otra vez Entonces esto es Un segundo baile Me lo omitieron ayer Pero no me lo han dado Y además quiero, es que ya Cuando me digan que ya me tengo que vestir Para ir una vez más a... Que después ya no me jodé Como que estamos claritos y gris ¿No lo puedes hacer más oscuro? Es el tono Ah, ok Llevo el tichera Trabajo, mi amor Imagínate ¿Sabes qué pasa? Que yo voy a contar Que la gente de teatro Es humilde No, no tiene que ver con el shopping Es amor Ahora sí que amor el arte Pero es una vida maravillosa Ya me di cuenta de teatro Ya me gustó Porque aquí ya no me bajan Ojalá Bueno, de este Pero quiero hacer más cosas De este Ojalá El mundo de teatro Padrísimo Es muy mágico Es como la película Como el corto año Y de ver el que va a ser Lo que va a amar Y porque son artistas Creo que son muy, muy artistas Cuando estos señores Que ya también son como de mi edad Qué hermoso Canta Y es que el tema De la vida De la vida De la vida De la vida Porque ayer me midieron El cinturón Con dos bolsitas Porque me llevo los micrófonos Bien Cuidado con lo que digamos Siento que me ahogo Pero bueno Es que si me ahoga Mi horga Ay, mi tupendo Iba a pedir un favor El abrigo Suelta mucho pelo Se mete a arreglar con la nariz Colita Ahí se va a ser Se hace la boda chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Claudia, ¡ayúdame! Aplausos que no se acerque el día ¿Sí? ¿Bien? Y con paintersito, que es la de addBA ¡La que me sigue, ahorita! ¡Gracias! No, ya, es que te diste mucho gusto, pero ya, ya pasó y no se me olvidó. ¡Gracias! En la presencia de la felicidad, otra vida nacerá. Amor, sólo canta el recuerdo de mi rastro hermoso, de mi esplendido ayer. Deja que el recuerdo de mi felicidad vuelva a morar a nacer. Restos de broso ayer se pierden con la penuda. Con cada luz se muere el día surter y otros a ganar. Mira, tengo que ver la aurora, empezar otra fila, no me debo rendir. Esta noche será un recuerdo amanecer. Queda el día por vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! sin juntar el alma, se muere mi recuerdo. ¡Cállate! ¡Sanaca, mi planta! ¡Sanaca, mi vida es un día, y me cuento, y yo, al tocarme, conocerás la felicidad. ¡Cállate! ¡El día! ¡Comenzar! ¡Cállate! ¡Hanel vida es un día, y me cuento, y yo, al tocarme, conocerás la felicidad. ¡Cállate! ¡Sanaca, mi planta! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado el medio año de trabajo largo. El orgullo no solamente por esta compañía preciosa, sino por el teatro que nos cobija gracias a doña Ophelia Fábregas, uno de los teatros más importantes de Latinoamérica. Esta obra va a servir para hacer también un homenaje a la número uno, a Lila Denninger, que hoy nos enseñó toda su capacidad de transmitir emociones, interpretándola a Isabela Preciosa. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias a ti por estar. Hermosa oportunidad de este hermoso regalo de vida. Al contrario, estamos encantados con tu pasas. ¡No recomienden, Kax! ¡Vale la pena! De viernes a domingo, Teatro Santa Fe. ¡Muy buenas noches! A ver si me importa! A ver si me importa! ¡Hola! ¡Qué felicidades! Ya pasó. Ya, ya pasó. Pues ya, se acabó el susto, ya pasé, prueba superada Los quiero y muchas gracias por compartir conmigo estos pedacitos de mi vida Los amo